en chiapas no hablamos así pues depende pues no sé en qué parte de chiapas estás viviendo tú no sé yo vivo este en un pueblito llamado plan de ayala es en el municipio de las margaritas chiapas y pues allá hablamos dialecto también el español y cada uno tiene su forma de hablar por ejemplo te voy a poner un ejemplo allá en mi pueblo casi siempre se llaman unos al otro el primo el primo cuánto falta primo pues ya casi primo ya mero mero órale pues primo ahí nos vemos pues primo y así aunque no sean primos pero siempre se dicen eso o si no el cuñado hey cuñado cómo estás aunque no sean cuñados casi siempre nos llamamos así todo este cada uno tiene su forma de hablar por ejemplo en comitán acá si siempre dicen la palabra voz que hay voz y así o si no el burro y así hay muchas palabras diferentes que hablan también en motocintla motocintla cómo le llaman a ese lugar y este creo que la colocha no sé si lo conocen en el facebook es bien famosa creo que vive ella en motocintla pero ella habla de una forma diferente al de nosotros ella casi siempre me habla así gp es apé burro y no seas totoreca y así éste tiene su forma de hablar es diferente yo al principio no le entendía esa palabra totoreca que significa totoreca no lo entendía hasta que lo vi en un comentario en su vídeo pues ahí ya lo entendí cada uno tiene su forma de hablar este si no lo han visto su vídeo chequenlo y para que vean que ella habla diferente al este la forma en que hablo yo no sé si es normal que si este hablan así como ella lo hace en sus vídeos o ya exagera porque es se escucha bien chistosa y pues como te digo pues compa cada uno tiene su forma de hablar yo casi siempre digo primo y cuñado y así pero pues como te digo cada uno tiene su forma de hablar no sé cómo hablas tú pero bueno ahí está tu respuesta pero bueno ahí está